¿Qué haces? Atrás Te pones, chico Sí, ten cuidado Más pruebas Los enanos cavarían los túneles para rodear las trampas de los gigantes Bien, en fin, bien para mí ¡Venga! Eso no nos sirve Te veo al otro lado ¡Vamos! 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 ¡Hah! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué cargas? Quizás subir no nos cueste tanto como pensamos. ¡Funciona! ¿O no? ¿Hay demasiado peso aún? ¡Nos movemos otra vez! ¿Hasta dónde crees que llegará la vista en la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar. Mientras, mantente alerta. ¿Atreus? Estoy bien. Perdí el equilibrio un momento. ¿Eh? Para ser tan fuerte, te preocupas un montón. Nos conviene a los dos, para sobrevivir. Ya, pero así la vida no es demasiado divertida. ¡Toma ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Es aquí donde salimos? No, estamos atascados. Creo que el montacargas está atascado en esa pared. ¿Puedes soltarlo? ¿Cuánto más tendremos que seguir? No lo sé. ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego. ¡Suscríbete! Sí, atento. ¡Suscríbete! ¡Agento! ¡Por arriba, fuego enemigo! ¡Por detrás! ¡No! 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 Lo he caído. Atascado. Lo sé. Ahora estamos a salvo. Parece que sí. Padre, cuando saltamos las cenizas de madre, ¿qué haremos después? No haremos nada. Volver a casa. ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no. Pero no hay mucho que hacer. Tenías razón antes, en la barca, después de talar el último árbol. ¿Te parecía que algo había cambiado? Y así es. Nuestra casa ya no es segura. Pero volverá a serlo. Y debemos seguir con tu adiestramiento. Vale. Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. ¡Cálmate, Chito! Detrás de mí. ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios mío! No. ¿Qué haces? ¡Aguanta! 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 ¡Uf! ¡Qué intensidad! Espera ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Parece una raíz del árbol Ixdrasil ¿Es sabia? Sabia cristalizada, con energía dentro ¡Increíble! Es increíble que hayamos combatido a un dragón Yo apuntaba a los ojos, pero perdí el equilibrio ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí... El aire está muy enrarecido No preguntes Respira Ah... Sí... Ya veo ¿Has oído eso? Ha sumado como alguien gritando ¡Espera chico! ¡Es Indri! ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído Yo lo distraeré ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle Hay que ayudarle Ve a la derecha Busca un ámbito Y espera mi señal ¡Eh! ¡Feo! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¡Padre! ¡Usa uno de esos cristales! ¡Gracias! 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 Riko, ¿estás bien? ¡Sí! Tengo un plan. Listo para bajar la grúa a mi señal. ¡No sé cómo funciona esto! ¡Es igual! ¡Prepárate! 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 ¡Ha! ¡Ah! ¡Hah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no huele! ¡Perfecto! ¡Eso valdrá! ¡Bien! ¡No voy a tocar eso! ¡Tú, sujétalo! Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Dame ese gusto Atreus, tu arco Dos pasadas bastarán Con cuidado Bueno, dime qué te parece A ver, ¿cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón de vibración a las fibras de la cuerda Al disparar con ella a la savia endurecida del árbol, vibrará Ah, ya veo que lo averiguaste por ti mismo, pero es igual No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad de mi arte o algo por el estilo No, era algo para ayudarte Sí No solo estaba aquí Es... exquisito. Modestia, aparte. Perfecta. Disculpa la vida. Y no os olvidéis de respirar. Ya me siento menos cargada. Tened cuidado con los drogur. Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos. Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros, troles, ogros... Y un dragón. Siento que ya podemos con todo. Vencemos porque somos decididos, disciplinados. No porque nos sintamos superiores. Claro, lo sé. Es que... ser fuerte sienta bien. ¿No sabías? Sí, lo sé. ¡Atento! ¡Bien! ¡No! ¡Cuidado! ¡Falquí! Listo, ya de espera. ¡Atento! Ah, esto me va a gustar. Ese cristal le he disparado. Vamos allá. ¿Quieres que lo rompa? ¡Ruma! ¡Bien! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira tu espalda! Ya le estoy cogiendo el tranquillo. ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Ya! ¡No te levaste! ¡Listos! ¡Atención! ¡Mira! ¡Por ahí hay un puente! ¡Pero cómo llegamos a él! ¡Cerrado con magia rúnica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡No puedes parar! M Democrats ¡ Meer Hay que encontrar la forma de bajar el puente. Seguro que lleva a una salida. Aquí, chico. Otro más. Este se llama Ymir. Madre intentó contarme esto, pero yo era demasiado joven. ¿Le salen gigantes de las axilas? Ese puede ser Odin apuñalándole. ¡Drumah! Ya está. Ah, pues no. Se ha atascado por el otro lado. No me canso nunca de destrozar cosas con esto. ¡Ya casi está! ¡Solo dos más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Solo dos más! ¡Solo dos más! ¡Solo dos más! ¡Solo dos más! ¡ φamble! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú también oyes voces, ¿verdad? Sí, silencio Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa Dijiste que lo habías matado Veo que esta vez traes compañía Si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia será por algo importante Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado, según el rastro, ahora va con un niño ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto Ayúdame y te ayudaré Dime dónde están y hablaré con Odín ¿Valdur? Tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que coge tus preguntas y tus amenazas Y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles Cuando nadie nos vea Vendremos a por tu otro ojo Recuerda Estamos en todas partes Lo haremos, ¿verdad? Ah, esto era justo de lo que hablábamos Un hombre tatuado viajando con un niño Vigila el camino y comprueba que estamos solos Pero los he visto irse Haz lo que digo Él no sabe lo que eres Espero que eso siga así ¿Quién eres? ¿Yo? Soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los nueve reinos Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos Todos me llaman Mimir, el hombre más listo que hay Tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos Soy muy inteligente Antes o después, te prometo que lo averiguaré No he visto a nadie, como te decía La madre del chico ha muerto Ella quería... Esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito La cumbre más alta no está aquí en Midgard Está en Jotunheim, el reino de los gigantes ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo De todos los reinos, este es el último puente a Jotunheim En ese monte, que es como los dedos de un gigante tocando el cielo, está la cima más alta No aquí ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino, bloquearon este con una runa Si aún existe, solo los habrá un gigante Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo Cierto, pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia De hecho, solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir Y afortunadamente, mi agenda está vacía Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente es vuestra mejor opción Ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua ¿Magia antigua? Hay una bruja que conoce los ritos antiguos ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo Pero si fracasa, morirás Él me tortura Cada día Odín se encarga de ello y créeme Su imaginación no conoce límites Todos Y cada uno de los días Esto Esto no es vida Muy bien Prefiero no mirar Hermano Si no puedes resucitarme hay algo que debes saber El chico Si no le cuentas su naturaleza le causarás más daño Quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo Te cortaré la cabeza ahora mismo Adelante Jotunheim Vamos a Jotunheim Vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes Eso es Es Inconveniente Sí, eso es justo lo que yo iba a decir Pronto podremos traducir esas runas de Muspelgray ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí El bosque de hojas color rojo sangre Al sur del lago Sé por dónde se va Espero que haya vuelto de alfa Jaime nos devuelva a mí Mira ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Mira este sitio. Debe de ser una rama del árbol del mundo. Chico, no te desvíes. Vale, vale, ya sé. Todavía no me creo que Valdur viniera a nuestra casa. El dios Aesir, Valdur. Y luchaste con él. Y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor. ¿Y ahora nos persigue con sus sobrinos? ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza le puedes preguntar. Vale. ¿Sabes? Es un poco tonto. Pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante en esa montaña. Se ve que abandonaron Midgar, todos menos la serpiente. ¿Puede que ella sea el último? ¿Tú eres también el último de los tuyos? Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir, tu familia. Antes de Madrid, tu procedencia. Tu madre, tu padre... No es momento para eso. ¿Broke? 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 Estoy en mi descanso. ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico. De acuerdo. Ya me habéis fastidiado este pequeño rato. No pasa nada si os quedáis. No tenemos hambre. Bueno, no es lo que os ofrecía. Hemos visto a tu hermano. Pues enhorabuena. Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez. Enséñame los daños. Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices. ¿Está comiendo bien? Eso creo. Bien. Ahora mejor. ¿Y ahora qué más queréis? Cuando se enfrasca en su trabajo, Sindri se olvida hasta de comer. Y cuando se acuerda, ni siquiera piensa en cocinarse la carne. Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué junto con la inteligencia? Lo añoras. ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decir... ¿Qué? ¿Te importa? Intento concentrarme. Ya estoy en un descanso de mi descanso. Bueno, os quedáis para una perla de sabiduría. Chico, ¿por dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca. Ah, ¿aún no vamos a volver con la bruja? Vale, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí, junto a la gran estatua de Thor. Venga, ¿qué historia ibas a contar? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la de Freya? No tan grande. ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es intrudente, mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. No sueles... Contar muchas historias, ¿verdad? ¿Y está sujetando la serpiente del mundo? Es muy pequeña. Ya, pero ¿y si Thor es así de grande? Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. ¿Quieres amarrar aquí? ¿Eh? El agua ha bajado. Al alzarse la serpiente. Ya. Lo sabía. Ya sé que es muy poderosa, pero ¿crees que realmente podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo. Y no tenemos nada que perder. Si no logra devolverla a la vida, ¿puedo quedarme la cabeza? No. Puedes dársela de comer a los peces. Vale. Vale. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Liosta! ¡Lo hice bien, ¿no? Correcto. Eh, creo que hay otro cuenco de arena ahí arriba. Como aquel en el que tracé las runas, pero no veo como llegar hasta él. ¿Qué hay ahí arriba? Hay algo ahí arriba. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué hay ahí arriba? Ya, no puedo saltar tan lejos. Será divertido. ¿Qué hay arriba? Sí, señor. ¿Qué hay arriba? 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 ¿Deben así? ¿Qué hay arriba? ¡Gracias! 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 ¡Atreus! ¡Sígueme! ¡Enseguida! ¡Gracias! 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 Ah, muy astuto. Ah, muy astuto. Ah, muy astuto. Ah, muy astuto. Ah, muy astuto.